West Ham no mostró su mejor versión en su visita a Cardiff, y se llevó una dolorosa derrota en el compromiso correspondiente a la fecha 30 de la liga inglesa. Pese a ser titular y disputar el encuentro completo, Javier Chicharito Hernández poco pudo hacer para evitar el tropiezo de unos Anmers que poco generaron en el ataque. El presagio no era nada bueno en los primeros minutos, y eso lo confirmó el gol de Junior Ouellet, apenas al 4, tras una gran jugada de Josh Muffie. Los de Manuel Pellegrini buscaron responder, pero no lograron conectarse dentro del terreno de juego, teniendo como mayor acercamiento un intento de Hernández por engañar al silbante en búsqueda de un penal. El cual no le fue concedido, y que además le produjo ver la tarjeta amarilla. Ver más, Chicharito admitió la razón por la que está en West Ham como si de una repetición se tratara, Cardiff incrementó la ventaja en los primeros instantes del segundo tiempo por la vía de Víctor Camarasa. Declan Rice generó la más peligrosa de los Anmers en todo el cotejo, reventando el poste de la portería Nile Theric luego de un buen disparo desde fuera del área. Con este resultado, West Ham se ubica en la novena posición de la tabla, con 39 puntos. Por su parte, el Cardiff se mantiene en el lugar 18 de la clasificación con apenas 28 unidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!